Si tú quieres formar parte de SUBO y quieres unirte a estas Olimpiadas de Emprendimiento, hoy te vamos a dar los detalles. Estamos justamente con la persona que está a cargo de esta actividad, Andrés Aramaño, se encuentra con nosotros y nos va a comentar todos los detalles. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquina, buenas tardes. Bueno, felices de estar aquí. El año pasado ya hemos hecho el lanzamiento de la segunda versión de las Olimpiadas de Emprendimiento en tu programa y ahora estamos en la tercera versión. Te comento rápidamente, es para jóvenes entre 15 y 19 años. Primero, los temas que se tratan son los siguientes. Primero, les hablamos de finanzas a los chicos, porque muchos creen que la riqueza se trata de tener dinero, pero nunca piensan en su bienestar. Por lo tanto, no se trata de cuánto dinero tienes en tu bolsillo, sino de qué es lo que haces con ese dinero que tienes. El segundo tema es los seguros. En Bolivia la tasa de gente que tiene un seguro es muy bajo. Lo hacemos esto en coordinación con la Cooperación Suiza y la Fundación Profin, a través del proyecto de seguros inclusivos, donde el costo de la inscripción a las Olimpiadas de Emprendimiento es de 20 bolivianos, pero los chicos acceden a un seguro de accidentes por una póliza de 1.500 dólares. Entonces, esto quiere decir que cuando los chicos entran a las Olimpiadas, les enseñamos cómo, primero, disminuir el riesgo a través de distintos mecanismos del sistema financiero, como los seguros. Aprenden sobre el manejo de las finanzas y aquí, para mí, lo más importante es que emprender no es hacer empresa. Emprender es que tú, desde cualquier rubro o área que te apasione, puedes generar un beneficio social o ambiental por encima del interés económico que pueda darse. Eso es lo que les enseñamos a los jóvenes dentro de las Olimpiadas de Emprendimiento. ¿De cuándo a cuándo se llevan adelante las Olimpiadas y qué se lleva el ganador? A ver, las Olimpiadas están dándose en tres fases. Estamos ahorita ejecutando la primera fase. Las fechas han sido desde este miércoles hasta mañana sábado y tenemos fechas también para la siguiente semana porque hemos tenido hartos inscritos y hemos ampliado un poco los espacios. La inscripción es súper sencilla. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Nexus o como Subo y ahí van a encontrar el enlace en cada una de las publicaciones donde en menos de un minuto los chicos se inscriben. Vamos a tener otras fases en agosto y en septiembre que ya las vamos a comunicar en su momento en el donde. Pero de las cosas más importantes es que dura solo cinco horas, no es un taller largo de varios días, solo cinco horas. Utilizamos una metodología súper innovadora. Aquí pueden ver el juego, el plan, la aventura de emprender. Es un juego de mesa. Es un juego que no tiene dados. Es una de las cosas más importantes porque muchas veces los jóvenes lo que hacen es echarle la culpa. No, pucha, tuve mala suerte, los dados no me estaban apoyando. En este es toda estrategia y cada espacio que nosotros utilizamos es un espacio de aprendizaje donde los jóvenes se pueden entretener y aprender. Actualmente las Olimpiadas están ocurriendo en cinco países, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Colombia. Y bueno, nosotros estamos en la tercera versión este año queriendo llegar a más de mil jóvenes. Muy bien. Y justamente este juego que tenemos acá en el estudio es con el que se trabaja. O sea, con esto determino quién gana o no las Olimpiadas de Emprendimiento. Correcto. En la primera fase lo que nosotros hacemos es filtrar. Este juego está enfocado en quién hace más ideas innovadoras. Pero para hacer ideas innovadoras uno depende del jugador de al lado. Entonces no puede ser uno egoísta al jugar y empezamos a hacer una dinámica de trabajo colaborativo. Otro de los elementos más importantes que tiene este juego es que es un Eurogame. Es un juego de estrategia donde todo lo que nosotros planificamos para la sesión está dado a través del mismo juego. Entonces no hay casualidades. Todo es causalidades para justamente generar aprendizaje en los chicos. Muy bien. Para cerrar, ¿dónde me inscribo? ¿A dónde llamo? Y si soy mayor de 19 años y quiero participar de estas actividades, ¿qué opciones tengo más adelante para mí? Bueno, como Nexus estamos sacando el Big Power, el gran poder, que es el presteemprendedor. Es un taller enfocado en universitarios, en gente que ya está empezando a estructurar su vida. Ya vamos a tener novedades sobre eso. Para los que están entre 15 y 19 años se pueden inscribir a través de Facebook, de la página Nexus Bolivia. En la página de Subo también. Ahí van a encontrar los enlaces. Y al número 725-32024, que es nuestro WhatsApp. Y bueno, sobre el premio. En realidad, nosotros no lo llamamos un premio, lo llamamos un incentivo. A los ganadores de las Olimpiadas de Emprendimiento, que hay la modalidad individual y grupal, les vamos a dar capital semilla para que los proyectos que ellos van a ir desarrollando conforme se desempeña la Olimpiada puedan tener un capital semilla. En categoría individual, mil bolivianos. Y en categoría grupal, dos mil bolivianos. Categoría grupal es de sí o sí, tres personas. Bárbaro. Pero para quienes ganan el juego, ¿no? Para quienes tienen una propuesta de negocio. No es necesario tener una propuesta de negocio. Eso lo trabajamos después. En las siguientes etapas les enseñamos a los jóvenes a que ellos planteen soluciones a problemas sociales o ambientales que tenemos. Y esta herramienta nos permite utilizar otras herramientas de negocios, como el Business Model Canvas, que van a poderla conocer en las siguientes etapas. Y bueno, para la final ellos van a jugar y van a poder ser capaces de presentar una idea de negocios que les va a servir para cualquier etapa de la vida, si van a ser médicos, abogados, cientistas políticos o ingenieros. Esta es una herramienta perfecta para que uno pueda ubicarse un poquito mejor, qué es lo que puede hacer y cómo se puede desempeñar. Muy bien, estamos en época de vacación. Aún si usted tiene alguna persona que esté en este rango de edad, pues posiblemente este tema sea de su interés. Vamos a ver otro testimonio más y recuerda que te pasamos esta entrevista con todos los detalles a partir de la siguiente semana. Mi nombre es Nicolás Camilo Lájeda Rufalde. Tengo 17 años. Me he enterado del proyecto gracias a que unos amigos y compañeros mismos también me enviaron el link, todo lo que consistía en esta convicción y pues desde ahí me animé a entrar. En sí, básicamente es aprender un poco más de lo que es el mundo, de lo que es las finanzas, negocios en sí. Me llamo Ipril Nahar y tengo 16 años. Nunca está de más llevar economía y finanzas, aprender un poco de eso, porque es algo que tienes en tu día a día. Así que dije, ¿por qué no aprovechar mejor mi tiempo de vacación y meterme? Nunca me había imaginado de que existieran juegos realmente basados en lo que es finanzas o ese tipo de cosas. La verdad no me lo esperaba y me han parecido bastante interesantes y muy competitivos también. Es súper bueno, o sea, aprendes jugando y es como que es más divertido que hacer que te hagan leer un libro o cosas así. Siempre va a haber aunque sea un suceso que no está planeado y siempre tienes que estar medianamente preparado para eso. Gracias. Gracias.